Hola, buenos días, Javier. Soy Masako de Spots Nippon. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Quería preguntar cuatro cosas sobre Kubo. Primero, ¿me podría dar una valoración de él? Un chaval muy simpático y que me facilita porque hablo en castellano perfecto, como el tuyo. Entonces, muy bien, muy bien, un gran chaval. ¿Y en qué posición le parece que él podría sacar lo mejor? Muy buena pregunta. No tengo respuesta a eso. De momento no tengo respuesta. Vamos a esperar donde rinde más. Gracias. Y tercero, ¿qué papel o qué tipo de juego espera de él? De Kubo. Pues lo que lo conocemos. Un hombre con la pelota en los pies, que sea desequilibrante, que sea un tipo determinante, que sea atrevido. Y sin el balón, que nos ayude en la recuperación del mismo, que tácticamente sea inteligente y ayude al equipo. Último, si vio el partido de la selección japonesa contra Vietnam, ¿qué le pareció su juego? No lo vi. Fue 1-1 al final quedaron. No lo vi. Un resultado rarísimo porque Vietnam, en teoría Japón, debería de ganar. Pero ya con el boleto para el mundial de Qatar, yo creo que pusieron o se relajaron un poco. Felicité a Maya Yoshida y también gente de la federación, que tengo buenos amigos japoneses. Hablamos y los felicitamos y a ver si nos vemos en Qatar. Gracias. Gracias.